Llamate a Fabio. No podemos más ya cumplir con todas las buenas voluntades de todo lo que hay que hacer. Todo, todo, todo. Lo hemos parado todo, lo hemos hecho todo, lo hemos cumplido con todo. Venimos con la buena voluntad, sin tener un excuso político, Ibe. Y lo digo así, quien pueda que lo haga ya, que desbloquee esta situación o no hay confianza. Aquí no jodan, hermano, no, no, hueón, no, porque no, no, se acabó. No, se acabó. Entonces dime qué hacemos, cuando nos vamos a... Ibe, nos vamos, Ibe, nos vamos, Ibe, estamos muy molestos, estamos muy molestos, muy molestos, muy molestos, muy molestos, ¿me entiendes? Muy molestos. ¿Sabe qué pasa? No está bien. La visión agresiva, nosotros no la podemos, que estamos molestos. Es que estoy... Y bien, así bien, así bien, bien. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, pero es que no podemos permitir que la gente que ha venido a un concierto normal no pueda entrar a este show. Nosotros no podemos comunicar de la misma manera. Tiene la persona que no trajo una camisa blanca y no puede entrar al concierto. No mejor. Si paramos ahora, si paramos ahora, habrán ganado ellos, ¿entiendes? Sí. Habrán ganado ellos, no hemos hecho nada. ¿Entiendes? Una oración a Dios y con tu fe Dios te va a respaldar. Dios conoce tu corazón y vos viniste por este pueblo. Y Dios te va a meter ahí y va a meter esa gente. Y por eso estamos aquí, apoyando. Que cuando nos han escondido igual, estamos apoyándote todos. Con la obra y con la obra. Todos estamos apoyándote todos. Y no, oye, oye, papá, nos quedamos todos al frente. Hola, aves. Dios, Dios, los soldados somos nosotros, pero somos soldados de la ley. Son las lágrimas. Las lágrimas. Las lágrimas. No, no vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar por los clavos del dolor de mi Santa Buena. No, no vamos a parar, no vamos a parar por los clavos del dolor de mi Santa Buena. No, no vamos a parar por los clavos del dolor de mi Santa Buena. pero va a ser bueno, va a pasar bien, ¿sabes? Todo. ¿Por qué nos castigan así? ¿Por qué nos maltratan así? ¿Por qué nos humillan así? ¿Por qué nos están dando...? ¿Por qué nos están acusando de cosas terribles que nosotros somos los primeros en denunciar?